En el año 1986 fue visto el Cometa Halley, desde la Tierra a la que se acerca cada 76 años. ¡Eh! En el año 76, digo 86, estaba yo en octavo, que es ahora segundo de ese. ¿Vale? Y me tocó hacer un trabajo sobre el Cometa Halley. No lo pude ver, pero... ¿Cómo se puede aportar? Y da vuelta el Cometa Halley, y da una vuelta cada 76 años. Es decir, que yo tendré que cumplir 90 años para verlo. Si me muero antes de los 90, no lo voy a ver. Si me muero antes de los 90, no lo voy a ver. ¿Vosotros lo vais a ver o no? Sí. Dice, esta era la cuarta vez que lo visitaba desde que el astrónomo Halley lo descubrió. O sea que esto es A4, ¿no? No es A1, es A4. ¿Cuál es la diferencia? 76 años porque lo vemos cada 76 años. ¿En qué año fue descubierto? ¿En qué año se descubrió? Tengo que calcular A1, que es la primera vez que lo vimos. No que lo vimos, sino que alguien lo vio y lo escribió. Y dijo, oye, ha pasado un cometa. Mira a ver dentro de no sé cuántos años, ve si pasa. A4 es A1 más 4 menos 1 por la diferencia. A4 es 1986. Igual a A1, que no lo sé, más 3 por la diferencia. Porque dice que es la cuarta vez que lo ve. A4. Y quiero saber cuál fue la primera vez que lo vi. A1. Este es fácil. Vamos, a mí es que todos me parecen fáciles. Y A1 sería 1986 menos 222. 1752. Me da a mí. Y dice, que en qué año lo veré en el siglo XXI. ¿Cuál es la siguiente B? ¿Qué va a pasar? ¿En qué año? Sí, después de que yo lo vi. ¿En qué año? A ver, lo puedo hacer más fácil, digamos. Si pasa 1986 y le sumo 76, ya está. ¿2072? No, no, 62. ¿2062? Es muy improbable, sí, ¿no? Pues lo vais a ver, lo vais a ver. Yo creo que sí, ¿no? Si estudias, si no, yo tengo a todo el primer trimestre. Bueno.